Estamos en la mitad de la temporada regular en el béisbol de las grandes ligas, eso significa que estamos en el clásico del verano con el juego de estrellas y el día 11 de julio en Seattle se va a llevar a cabo la edición número 93 del juego de estrellas y en este año se va a llevar a cabo en el T-Mobile Park, la casa de los marineros de Seattle y en este video vamos a hablar del previo, pronósticos, alineaciones, abridores y todo lo relacionado al juego de estrellas vamos a iniciar hablando de la sede del equipo de los marineros que se va a llevar a cabo en una sede de un equipo de la liga americana en la casa de los marineros que va a ser la segunda ocasión que este estadio albergue un juego de estrellas y un derbi de cuadrangulares los uniformes para este juego son estos, el de la liga americana podemos ver que es un uniforme verde la liga nacional es un color azul porque son los colores de los marineros de Seattle y también reconozcamos que esta ciudad también se entrega mucho a su equipo de los marineros se tardaron más de 20 años en volver a la postemporada, la temporada pasada rompieron esa racha y esta afición es de las aficiones más leales que existen en el béisbol y se espera un lleno completo para el día de mañana en el juego de estrellas ahora sí vamos a ver el partido la última vez que la liga nacional le ganó a la liga americana en un juego de estrellas fue en la edición del 2012 desde entonces la liga americana lleva 9 ediciones seguidas ganándole a la liga nacional y ya veremos si el día de mañana se acaba esa racha y la liga nacional tiene el equipo para poder terminar esa racha y los horarios para este partido es en México va a ser a las 6 de la tarde mientras que en Cuba, Dominicana, Venezuela y Puerto Rico va a ser a las 8 de la noche y ya se han anunciado los abridores recordemos que los managers son los que anuncian a los abridores son los que eligen la alineación y los managers son los equipos que llegaron a la serie mundial de la liga americana tenemos al legendario Dusty Baker manager de los astros y de la liga nacional tenemos a Rob Thompson manager de los Phillies de Philadelphia y la liga americana decidió abrir con Jorrit Cole Jorrit Cole va a tener su primera apertura en un juego de estrellas ha lanzado muy bien este año tiene marca de 9-2 ha sido el last de los Yankees desde que llegó y este año es de los mejores pitchers que hay también Franber Valdés creo que pudo haber sido el abridor para este juego pero se decantan al final con Jorrit Cole porque recordemos que Valdés lanzó el sábado y por eso ya no pudo ser el abridor y también a la liga nacional tenemos a un abridor nuevo por primera vez a Zach Gallen que desde la temporada pasada Zach Gallen es de los mejores pitchers que hay en el béisbol y este año con Arizona que está en primer lugar en su división Zach Gallen está teniendo un gran año además de que en la liga nacional por ejemplo Creighton Kershaw se parecía como el favorito se perfilaba para ser el abridor pero se lesionó y también por eso le abrió la puerta a Zach Gallen para que él fuera el abridor del juego de estrellas y también ya tenemos las alineaciones para este partido vamos a ver las alineaciones a la liga americana primero tenemos a Marcus Simien en segunda base Shohei Otani que también se esperaba que podía haber podía haber abrido el partido va a ser designado Randy Arozarena mexicano en el jardín izquierdo Corey Siegel en las paradas cortas Yandy Díaz en la primera base Adolis García en el jardín derecho Austin Hayes que entró como reemplazo también de Mike Trout y Adolis García en el reemplazo de Aaron George Josh Young tercera base y Jonah Haim Kacher así que digamos que este equipo es una combinación de Rangers de Texas y de otros equipos hay muchos jugadores de los Rangers en esta alineación hay 5 jugadores lo cual es un récord en las grandes ligas y ya veremos mañana cómo se maneja esta alineación de puro tejano y en la liga nacional tenemos a Ronald Acuña Jr. el líder en bases robadas en el jardín derecho a Freddie Freeman en la primera base Mookie Betts en el jardín central J.D. Martínez designado Nolan Arenado en tercera base Luis Array segunda base Sid Murphy el catcher de los bravos Corbin Carroll el novato sensación de los Arizona Diamondbacks y de noveno Orlando Garcia en las pradas cortas y además recordemos que esta alineación pues no tuvo grandes cambios porque ninguno se lesionó así que todos los titulares que fueron votados todos van a jugar en la liga nacional y además están los 3 Dodgers de seguido Freeman, Betts y Martínez y mi pronóstico para este partido es de que va a ser un encuentro de más picheo que de bateo siempre en los juegos de estrellas pues se enfrenta a lo mejor y a lo mejor muy pocas veces vemos un juego de muchas carreras en un juego de estrellas porque cuando se enfrentan lanzadores buenos contra bateadores buenos siempre sale ganando la mayoría de las veces los lanzadores y por esa razón me voy a quedar con este juego que va a ser de bajas que va a ganar la liga nacional la liga nacional para mí va a romper esa marca va a ganar por primera vez en 10 años este juego la edición del juego de estrellas y pues desde hace más de 10 años la liga nacional no gana un juego de estrellas y creo que esta es una perfecta ocasión la liga americana viene sin dos de sus mejores jugadores que son Mike Trout y Aaron George la liga nacional viene completo con Corbin Carroll con Acuña, Freddie Feynman, Mookie Betts Luis Arraiz el que está bateando mejor ahorita así que este equipo de la liga nacional lo veo muy bien el bullpen obviamente va a ser el clave del partido en el bullpen el que tenga el mejor bullpen de cada liga pues va a ser el que gane el partido porque recordemos que en esos partidos los relevistas son muy importantes porque los abridores solamente lanzan una entrada máximo dos y ya veremos cómo se desenvuelve el partido si es un juego cerrado hasta el final o si a mitad del partido la liga nacional o la liga americana puede ampliar una ventaja favorable para que puedan ganar el partido y por eso me quedo yo con la liga nacional tiene un gran cuerpo de lanzadores una gran alineación titular y los reservas también son muy buenos y por eso me quedo yo con la liga nacional ustedes díganme en el video en los comentarios con quién se quedan para este partido y espero que les haya gustado este video nos vemos en la siguiente ocasión